Agarro, agarro, agarro Agarro, agarro Tienes que bailar la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por acá Atrapalo, atrapalo Atrapalo, atrapalo Ay, otra vez Tengo un sopor aquí Dánselo 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 ¿Ese no explota? Sí, mirad Uy ¿Otro? ¿Otro? Ay, es que se me explota Andale, andale Que venga el globo Cállate Que venga el globo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que no caiga el globo Ah, ya caiga el globo Baila, baila la pelusa Baila la pelusa Ahora, lánzalo Lánzalo, lanza el globo Eso es trampa Baila, 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 baila la pelusa Andale Baila la pelusa Baila la pelusa Baila la pelusa ¿Qué piensas? Quietos Quietos, quietos, quietos Quietos, quietos, quietos No te muevas, no te muevas Eso es Múvete, muévete, muévete Eso es Quietos 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 ¿Te frene? Quietos 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 Quietos